Sinan, me estás lastimando. Sinan, ¿qué te pasa? Te vas a arrepentir de esto. No vuelvas a pararte aquí de nuevo. No quiero que la dejen entrar otra vez. Como usted diga, chef. Vámonos, Ruzgar. No puedo creerlo. Literalmente la sacaste a la fuerza. No podía seguir perdiendo el tiempo con ella. Iremos con tu abuelo, iré a ver al abogado y prepararé la cena. También necesito ayudar a Bulent con su problema, así que... Como ves, tengo mucho que hacer. Sí, te entiendo. ¿Pero te diste cuenta de su mirada? No creo que deje las cosas así. Y después busque una forma de no dejarte tranquilo. Tal vez tengas razón. No creo que se quede tranquila. Así que ya se van. ¿Qué estoy haciendo? Él me dijo cosas muy bonitas anoche. Pero ahora está con ella. Yo sí confío en Sinan. Solo que no confío en los demás. No. Te voy a la vez. Yo sí CONFÍSES. ¿Qué? No. 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 Señor Sinan Buenos días, Berkay Señor Sinan, créame que me siento muy apenado Le pido por favor que me disculpe Todavía no sé cómo fui capaz de hacer algo así Veo que realmente estás apenado Usted me brindó trabajo cuando había mucha gente queriendo ese puesto Yo vine aquí el otro día para disculparme Lo sé, Bulent me lo dijo De verdad necesito saber si usted ha sido capaz de perdonarme Mira, Berkay, no puedo perdonarte así tan fácil A menos que te lo ganes ¿Cómo podría perdonarme? Haré lo que usted me pida De hecho, no es complicado Solo tienes que ir a la corte y decir ahí toda la verdad Cuente con eso Está bien ¿Estás trabajando? Esta comunidad es muy pequeña Todo el mundo se enteró de lo que hice ¡Señor notarios para ayudarme alctors! ¡Suscríbete! ¡Una Höjeva a la corte y decir sí! ¡Señor notarios para un gran par de horas Más pedazos para ayudarte! Enισando que está en manos del tiempo Esquarela Gracias.